Hola, bendiciones, espero que estén bien. Hoy espero que estén en victoria en el nombre de Jesús. Voy a compartir una breve palabra que sé que le va a ayudar muchísimo. Este a todo aquel que hoy día se siente decaído, se siente que no tiene fuerzas, se siente que ya se va a dar por vencido y que no quiere seguir luchando por su bendición. Dios te dice hoy, no te rindas. No estamos en tiempos para que te des por vencido, para que te des por vencida. Sigue luchando por tu bendición, así como Jacob peleó con el ángel por su bendición. Ok, Jacob se armó de valentía y le decía al ángel de aquí tú no te vas hasta que tú me des mi bendición. Así que yo declaro fuerzas en el nombre de Jesús. Yo declaro que tú recibes ánimo en el nombre de Jesús y que tú ahora comienzas a activar tu fe y te pongas sobre la brecha a pelear por lo que te pertenece. No te rindas y sigues adelante en el nombre de Jesús. Ok, así que abre tu boca y comienza a declarar que tu bendición ya es tuya. En el nombre de Jesús, Dios me dio una promesa y la voy a ver por encima de la tormenta, por encima de lo que digan, por encima de lo que suceda a mi alrededor. Aunque el enemigo quiera, ¿cómo se dice? Aunque el enemigo quiera hacerme creer que nada va a suceder, ahora más que nunca yo voy a pelear por mi bendición. Aunque yo no sienta nada, aunque yo no vea nada, voy a pelear por mi bendición. Así como el Jacob peleó con el ángel hasta que el ángel le dio su bendición. Así que hoy Dios te dice, actívate en el nombre de Jesús. Que tu fe siga aumentando cada día más, no importando lo que tú veas, no importando cómo tú te sientas. Porque dice la palabra de Dios, diga el débil fuerte soy. Así que te voy a seguir repitiendo lo mismo hasta que lo capte, hasta que te entre a los tuétanos, como se dice, hasta que te entre a lo profundo de tu corazón. Recibe fuerza en el nombre de Jesús y pelea por lo que te pertenece. En el nombre de Jesús, no te dejes engañar por el enemigo. Así que recibe fuerzas y lucha, lucha por lo que es tuyo en el nombre de Jesús. Créele a Dios, créele a Dios, que Dios no es hombre para mentir, ¿ok? Ni hombre para arrepentirse. Dios da una palabra y Dios la cumple. Tú mantente firme, guerrea en el nombre de Jesús. Pon música, alabanza, alaba a Dios, lee la palabra de Dios. Todos los días cuando te levantes por la mañana, arréglate. Arréglate, ponte elegante y ama, ama a Dios. Amate a ti, valórate tú como mujer, como hombre. Desen valor, respétense porque tienen que respetarse, valorarse y amarse. ¿Ok? Si ustedes mismos no se aman, nadie los va a amar. Así que eso es lo primordial sobre todas las cosas. Así que declaro fuerzas en el nombre de Jesús. Actívate en el nombre de Jesús y pelea por tu bendición. Bendiciones, me despido. Soy la pastora Johanna y nuestro ministerio Esperanza en Vida en Cristo Jesús. Esperanza y Vida en Cristo Jesús. Los bendice y nos vemos hasta el próximo video. Suscríbase a mi canal y activa la campanita para recibir más notificaciones cada vez que yo subo uno de mis videos. Y algo bien importante, comparte esta palabra de bendición para que muchas vidas más sean bendicidas. Bendiciones.